La letra es una inspiración divina que vino y es súper larga, por eso volvíamos a todos. La letra es ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBA. Entonces, él se inspiró más en la música, en la prosquía. Pero era para disfrutar, por supuesto, era para disfrutar la música y si quieren bailar, por supuesto, también. Vamos a cantarla, vamos a hacer una promita entre todos y necesitamos que todos la canten. La luz. Ajá, porque si no se... ¿Quién canta y quién no? Bien. ¿Oye? ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBAE. ¿Oye todos? ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBAE. A ver, ¿cuál es? ¿ZAMBAE? ¿También? Sí, sí. Está muy bien. ¡A ver, dos, tres, tres! ¡A ver, dos, uno, dos, tres! ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE. ZAMBAE. ZAMBAE, ZAMBAE. 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 ZAMBAE, 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 ZAMBAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!